Buenas tardes, mi nombre es Sebastián Machiffert y soy docente de las carreras técnico en Marketing e Ingeniería en Marketing del Instituto Profesional Los Leones. Hoy veremos un mini tutorial de cómo utilizar la plataforma Moodle a nivel básico, que va a ser la plataforma que los va a acompañar durante toda su carrera en cuanto a las asignaturas que son en plataforma virtual o que también requieren algún acompañamiento en las asignaturas presenciales. ¿Cómo ingresamos a la plataforma virtual? Bueno, abrimos nuestro navegador y tenemos que entrar a virtual.ipeleones.cl Es importante que no ingresen con www o les pueda arrojar algún error. Cuando ingresen van a encontrar esta pantalla, donde les va a solicitar su nombre de usuario y su contraseña. Aquí al costado pueden encontrar las instrucciones también para ingresar, pero el nombre de usuario es básicamente su root, sin punto y con guión. Es súper importante que mantengan el guión o les va a indicar un error. Y para ingresar por primera vez, ingresamos con los primeros cuatro dígitos de su root, que después pueden cambiar ingresando a la plataforma por mayor seguridad. Cuando entramos a la plataforma nos vamos a encontrar con esta pantalla. Y aquí nos vamos a ir inmediatamente a la parte importante que sería mis cursos. ¿Dónde van a estar? Insertos todos los cursos donde ustedes estén inscritos. Aquí vamos a ingresar a uno de ejemplo, que se llama Conducta del Consumidor. Donde vamos a encontrar en la pestaña de General una bienvenida, en este caso un video, el programa de asignatura, calendario de evaluaciones, etc. En la segunda pestaña vamos a encontrar el foro. Este foro es súper importante para su aprendizaje, ya que ustedes pueden crear un foro o ingresar a algún foro que haya hecho alguno de sus compañeros o el docente. Vamos a ingresar este que está acá ya creado, que dice Foro Consultas Trabajo Guiado, para que veamos cómo se ve. Vemos acá que el tema que puso en este caso su compañero o compañera es una consulta referida a la tarea 2. Vamos a ingresar y vemos acá que el estudiante puso Estimado profesor, mi nombre es Marcela Díaz y quisiera consultarle si la pregunta 3 de la tarea 2 se debe completar con imágenes. Y cierto, profesor, le dice Estimado, si usted quiere acompañar su respuesta con imágenes no hay problema alguno, pero no es una obligación. Saludos. Además, yo puedo ingresar e indicar, por ejemplo, en la misma cadena, no puedo ingresar imágenes a mi tarea. ¿Cierto? Damos en el botón Enviar y va a aparecer ahí también, ¿cierto?, en el mismo hilo mi pregunta, donde el profesor también me va a poder contestar. Es súper útil que ustedes puedan ingresar para revisar tanto las consultas de sus compañeros que pueden responder sus propias dudas o los foros que pueden abrir los docentes ya que pueden ser de la misma materia, ¿cierto? Y es importante que puedan participar y se puedan retroalimentar al igual como fuera en una sala de clases. Vamos a volver, ¿cierto?, entonces a donde estábamos en un principio y vamos a ingresar a Recursos de Aprendizaje. En Recursos de Aprendizaje van a encontrar todo el material que sus docentes van a subir para sus estudios semana a semana. Como pueden ver, aquí está semana 1, semana 2, semana 3 y hasta todas las semanas que tenga incluido el calendario de su asignatura. Y se va a ir llenando a medida que vaya avanzando el semestre y los docentes vayan subiendo el material. En este tipo de material se pueden ingresar materiales de lectura o audiovisual, tal como indica acá. Por ejemplo, en la primera semana el docente subió un video del comportamiento del consumidor, ¿cierto?, y una explicación de qué se trata. En la semana número 3, vamos a tomar como ejemplo, el docente nos dejó una tarea, ¿cierto? Entonces vamos a ingresar donde dice Tarea y vamos a encontrar el detalle de esta, ¿cierto? Más abajo nos va a indicar cómo está el detalle de esta entrega. En este caso, como no hemos enviado nada, nos dice no entregado, no está calificado, ¿cierto? La fecha de entrega, la máxima, y cuántos días nos quedan para poder subirlo. Vamos a descargar este documento, supongamos que va a ser nuestra tarea, ¿cierto? ¿cierto? Y la vamos a abrir. Supongamos que esta sea la tarea. Por lo tanto, yo voy a escribir lo que tenga que escribir, ¿cierto? Vamos a escribir aquí, esto es solo un ejemplo, para subir una tarea. Lo voy a guardar. ¿Cierto? Esto es un archivo Word, como cualquier otro documento, y va a depender obviamente de cómo sea el archivo que suba el docente. Puede ser un PowerPoint, un Excel, como veíamos ahí, un Word, etc. ¿Cierto? Entonces yo lo voy a guardar acá, lectura semana 1. Esto es todo en Word. Vuelvo a la plataforma, ¿cierto? Y voy a indicar agregar entrega. Me va a abrir esta ventana, y aquí es donde yo puedo seleccionar mis archivos. Tenemos que dar clic en este ícono, ¿cierto? El de la hojita, el primero. Y se nos va a abrir esta ventana, ¿Dónde tenemos entonces? Para el botón seleccionar archivo, vamos a buscar la tarea, que sería esta, ¿cierto? Le vamos a poner el nombre, que es hacer en este caso entrega tarea test, ¿cierto? Con mi nombre, por si acaso, para que el docente lo reconozca. Y subir este archivo. ¿Listo? Y ahí ya la tenemos incorporada. Para terminar, entonces, tenemos que apretar en guardar cambios. Y aquí, más abajo, ya podemos ver entonces que la tarea ya está subida, ¿cierto? Aquí dice, el estado de entrega cambió. Ahora está enviado para calificar. Es decir, estamos esperando a que el docente nos califica. Aún no tengo una calificación, ¿cierto? Y no hay comentarios todavía desde la entrega del docente que pudiera decir, por ejemplo, no puedo abrir el documento. O otro ejemplo. En el caso que nos hayamos dado cuenta que subimos mal el documento o nos faltó algo o lo que necesitemos, podemos hacer dos acciones, que son editar entrega o borrar entrega. Si borramos, se va a borrar definitivamente este archivo desde acá y podemos subirlo nuevamente. O también podemos editar entrega, ¿cierto? Vamos a volver a esta plataforma y podemos subir, por ejemplo, para subir otro archivo. En el caso de que a lo mejor no se solicitaba, se solicitaba que subiéramos dos archivos, ¿cierto? Esto se lo vamos a poner aquí. Subir archivo. Guardar cambios. Vamos a bajar y vemos que están los dos documentos aquí ya archivados como tarea. Volvamos de nuevo al curso. La otra opción que nos da es el chat. Este chat también va a ser súper importante para poder comunicarse con el docente y hacer las preguntas pertinentes. Este chat está abierto en el mismo horario en que ustedes tienen las clases para poder interactuar con el docente y hacer las consultas que tengan sobre la materia o dudas que tengan. ¿Cierto? Damos clic entonces y entramos aquí en entrar a la sala. En este caso, como no hay más inscritos en este curso, no aparece nadie más. Pero van a ir apareciendo a medida que se vayan conectando todos sus compañeros y docentes en este mismo chat. Entonces, yo voy a partir el chat. ¿Cierto? Y se va a ver reflejado acá. Todos van a poder verlo, los que estén insertos en el chat, o también puedo hablarle de forma privada al docente. Y eso es una breve explicación de lo que se puede hacer directamente en la plataforma Moodle. No es muy complicado, es bastante sencillo. No tengan miedo a investigarla. Cualquier consulta la pueden hacer directamente con su docente. Y si tienen alguna duda sobre, por ejemplo, su nombre de usuario, perdieron clave o algo, pueden contactarse a soporte arroba ipeleones.cl soporte arroba ipeleones.cl para que les puedan ayudar, ¿cierto? Con el tema de la clave, que está bloqueado o cualquier otro evento. Bueno chicos, espero que les haya gustado este tutorial. Cualquier cosa, recuerden escribirnos, estamos al tanto y esta plataforma yo sé que les va a ser muy útil. Nosotros la utilizamos ya el semestre pasado con los alumnos y es bastante práctica en términos de que podemos tener todo el material en un mismo lugar, ¿cierto? y además poder interactuar con nuestros compañeros y con el mismo docente. Así que les va a ser muy, muy útil. Los dejo y mucho éxito para este año académico 2020. Chau.